Hola familia, ¿qué tal estáis? Bienvenidos un día más al canal. Hoy os voy a hacer un haul con mucha, mucha, pero mucha ropa preciosa de bebé. Mirad esto, la pedazo caja que tengo aquí. Madre mía, es enorme, enorme. Viene cargada de ropa, chaquetas monísimas, jerseys mulliditos, algún jersey de Navidad, algunos juguetes también que he pedido esta vez. Toda la ropa es de PatPat, que lo he pedido en su página web. Tienen cosas monísimas, pijamas navideñas para toda la familia, bañadores también para ir en familia, en fin. Mucha ropita para embarazadas también, lactancia, bueno, tienen bastante cosa. Entonces, todo lo que he pedido es para Adilán, esta vez no he pedido nada para ir en familia. Os quiero decir que también tenéis el código de descuento, que os lo dejo por aquí abajo, por si queréis aprovechar el descuento que os hace en la web con este código. Bueno, de todas maneras os dejaré un enlace de cada prenda en la cajita de info, para que lo tengáis todo a mano, pues si os apetece ver alguna prenda o algo mejor, pues para que vayáis directamente al enlace. Así que bueno, dicho todo esto, vamos a empezar dentro de vídeo. Tema talla, le he cogido todo talla 3 años. Que PatPat talla muy grande y me da un poco de miedo, me la jugaba bastante, pero me ha ido bien porque hay algunas cosas que están un pelín grandes, pero el resto sí que le están bien, así que bueno, os voy a enseñar todas las prendas. Cada prenda viene con esta bolsita, que viene muy bien, porque yo siempre, como os digo, la utilizo para guardar la ropa de temporada, que está pequeña, para guardarla. Si hay ropa blanca le pongo papel de seda, así el blanco en amarilla. Y es muy empático porque así puedo guardar la ropa de temporada en temporada. Empezamos por este jersey que me encanta, es súper calentito, suavecito, me gusta mucho. Es en color granate y aquí abajo tiene tres botoncitos en madera y me encanta porque es muy bonito y muy chulo la verdad, a lo mejor en la cámara parece, a lo mejor en la cámara no parece tan granate, pero mirad, si os quito luz, veis que es bien granate, bien granate, me encanta. Luego cogí esta sudadera que es en color negro, pero muy calentita por dentro, es de esta telita que es calentita, ¿vale? El puñito es estrecho que me gusta mucho también para que no se le suba. Abajo también es estrechita y me encanta, dibujito así de la ranchera, diría que le encantan los coches y eso, le llama mucha atención. Ahora pasamos a tres piezas, en este vienen tres cositas, es un conjunto. Lo primero que entra es esta camiseta que es blanca con un osito, es este de aquí y luego viene con un pantalón, que me encanta el pantalón, mirad que chulo, en color casi negro, sí, gris-negro, con dos bolsillos, aquí la boquita del oso. Por detrás es liso, tiene dos rayas en los lados, es cómodo así. Y luego viene una chaquetita, mirad que viene esta chaqueta en amarillo, que me gusta mucho también con la rayas blancas, puñitos en negro y la cremallera en negro, me gusta. Luego he cogido este conjunto que me encanta, es súper bonito, es en color marrón, ¿vale? Voy a dar un poquitín de brillar a la cámara. Este conjunto es en color marrón, son dos piezas y tanto puedes utilizarlo como pijama, que realmente no es un pijama, pero puedes usarlo si quieres de pijama porque es muy bonito. Viene este jersey, que de talla es perfecta, talla 2-3 años, es lisita pero tiene unas rayitas, ¿lo veis aquí las rayas? Pues es así. En este color marrón tirando a granate. Y luego viene este pantaloncito, que es que de verdad que me encanta el conjunto este. Los bajos del pantalón son apretaditos, que me encanta que sea apretadito. Tiene una pinta de ser súper cómodo y me encanta tanto para niño como para niña porque es muy unisex. Después este pantalón, que es sencillo, tipo de chándal, ¿vale? Por dentro es así, no es muy muy caliente pero es normalito. Veo que se puede apretar, ajustar la cintura con los cordones. Lo único que no me choca mucho este pantalón es que la pierna es bastante ancha. No lo apreciaba en las fotos y los bajos son un poquito apretados. He cogido un par de gorritos también porque me encanta ponerle gorritos y es a Dylan. En invierno, mirad, qué preciosidad, me encanta. Es que es súper bonito. Este es en color beige y el pompón, o sea, es una pasada, súper suavecito. Ay, qué enfoca. El pompón me encanta, es súper suavecito, mirad. Ay, qué maravilla. Me encanta, se adapta bastante bien. No va, está ya única, entonces no va por talla. Pero vamos, que se adapta súper bien. Yo creo que hasta a mí me viene bien y todo. En serio, es que tengo una cabeza bastante pequeña, que hasta un gorrito de mi pequeño me está bien. Pasamos a la primera chaqueta que he cogido un montón de chaquetas, ya lo vais a ver. Mirad qué graciosa, esta me encanta. Los tonos súper otoñales, va con cremallera. Pero también trae unos botoncitos por si quieres abrocharlo. Súper calentita, en serio, esto es súper grueso. Por dentro es de esta tela calentita, no de la de borriguito, pero sí tipo franela. Y es muy, muy gruesa. Viene con capucha, que me encanta porque hace como si puso un osito las dos orejitas y me encanta. La parte de la espalda tiene esta huella de osito, o sea, súper adorable. Y tamaño está genial, porque es grandecita, pero está bien. La parte de delante también trae dos bolsillos y me encanta, o sea, es chulísimo. Voy a enseñaros otra chaqueta, que esta también me gusta mucho, en tono marroncito. También tiene las dos orejitas, que me parecen adorables, de verdad. Luego las hace unas fotitos más monas. Es súper caliente, porque esta por dentro sí que es de borriguito. Esta es súper calentita. Esta va con botoncitos que son transparentes, entonces no se ven. Y por dentro es de esta tela de borriguito, súper calentita, que la amas, te han ganado de abrazarla. Pues eso, de esta tela es marroncita. Y la parte de atrás es muy graciosa porque trae como una colita. Mira qué gracioso. Me encanta, súper suave, tipo peluche. Me encanta, para que estén calentitos. Bueno, ya que estoy con las chaquetas, os enseño esta también, que también es en tono marroncito. Me ha dado por los tonos otoñales que le voy a hacer, eh. Es que me parece que combinan bien con cualquier tipo de ropa que le pongas colores y eso. Esta también es gordita, o sea, es que le he cogido algunas chaquetas gruesas como estas y otras más finas. Esta tiene dos zorritos en la parte de delante o dos ardillitas. ¿Ardillas o zorro? ¿Qué es esto? Zorro, ¿no? Yo creo que sí. Pues eso, con dos zorritos, las orejitas, las trae más alargaditas así. Y por dentro, pues también es súper, súper calentita de esta tela, también, de tela de borreguito, súper suavecita. I love this. O sea, me encanta. Y también trae una colita en la parte de la espalda. También he pedido un conjunto de dos piezas que viene este pantalón que me parece súper bonito. Es en color gris y tiene rayas en color blanco, muy sutiles, son muy suavecitas. Me encanta esto de aquí. Tiene dos bolsillitos, la cintura es elástica, está muy bien. Y los bajos son normales, no son apretaditos. Pero me parece súper bonito este pantalón, trae en bolsillita atrás. Y luego viene con un jersey, que es este de aquí. Mirad. Súper gracioso también, me encanta. Con dos botoncitos, un bolsillo más grande. Y por atrás es lisa, o sea, viene esta y el pantalón, ¿veis? Así. Aquí hay un conjunto que viene bufanda y gorrito. Que es adorable también, muy, muy bonito. Este lo he cogido en color negro y el gorro sí que es más chiquitito que el otro. Este gorro es bastante más pequeño, pero bueno, como tiene esto, pues se puede adaptar. Mirad, el pompón también súper suave. Porque ves cada pompón que dices, uy, este no tiene muy buena pita. Pero este, me encanta, es de pelito así, en color negro. Y luego trae la bufanda con los dos pompones también a conjunto. ¿Veis? Viene la bufanda y el gorrito. Luego le he cogido un pijama navideño porque me encantan los pijamas navideños y me encanta, no puedo evitarlo. He cogido este pantaloncito de aquí. De cuadradito rojo es típico, ¿no? En Navidad. Este de cintura elástica, los bajos son apretaditos, me encanta, es finito, no es muy, muy grueso. Pero este tipo de tela, al final, no es tan tan fina como parece, porque luego como que el calor se mantiene. Y la parte de arriba es en color guis y en ciervo, que me encanta. Porque tenía algunos pijamas enteros rojos, pero así de dos piezas de diferente color, no. Y este me gusta mucho. Después he cogido un pack de calcetines que me han encantado, porque son súper suavecitos. Y vienen un montón, o sea, mira cuántos colores que vienen. Y todo está en un dibujito. Este trae un pingüino, un panda, este trae como un osito, este trae un zorrito y este un gatito. Vienen varios colores y son súper suaves y calentitos. Y hablando de pijamas, también le he cogido un pijamita de dos piezas de color azul, mirad. Y la parte de arriba es de un dinosaurio que parece súper gracioso. Un dinosaurio en color salmón y estrellitas en color azul, de verdad la talla es súper bien. Porque está genial, así me dura para este invierno y para el próximo y lo puedo aprovechar. Después viene la parte de arriba que es así, es finita, o sea, es normal. No es ni muy fina ni gruesa, es un pijamita normal de algodón. Y la parte de abajo es toda en azul y tiene estrellitas en color negro. Bueno, a ver, es de dinosaurios. También le he cogido este jersey. Este jersey o suéter, lo suelen llamar también de dinosaurios en color gris, con dinosaurios negros. ¿Veis? Y este es calentito, calentito, calentito. No es de borreguito, pero sí que es muy calentito. Estos jerseys que te pones siempre en invierno. Después le he cogido esta chaquetita, que yo pensaba que era fina, y ahora que la veo no me acordaba de que era gruesa. Mirad, es de borreguito por dentro. Es toda gris, toda, toda, toda. Los puñitos son súper apretaditos. Y la parte de abajo también. Bueno, es apretadita. Y como os digo, súper calentita. Esta es sin capucha. Después pasamos a un pantaloncito, que este es tipo tela de pana. Así, mirad. ¡Ah, no es un peto! Es un petito, pensaba que era un pantalón. ¡Anda! ¡Qué guay! ¡Ah, muero de amor! No me acordaba de este. ¡Uy, es precioso! Ay, qué ilusión, de verdad. Es chulísimo. Es precioso. De verdad, me ha sido una sorpresa. Porque os prometo que no me acordaba de este peto. Es de pana, ¿vale? Pero pana finita. Tampoco no es muy, muy grueso. Y de verdad que no puede ser más bonito. Con los botoncitos así en madera. ¡Ay, muero! Los bajos de pantalón son estrechitos. ¡Me encanta! ¡Es precioso! Creo que para hacer una sesión de fotos otoñal, así de navidad, se lo voy a hacer con este. Porque quería hacer una sesión de fotos. Ya estamos terminando. Y os quería enseñar este jersey navideño. Porque es que siempre, cada año me gusta comprarle algún jersey navideño y tal. Y este año he cogido este de aquí. Es finito, ¿vale? No es grueso. El año pasado le cogí uno que era súper grueso. Y al final, total, para estar en casa este año más que nada. Porque poquito vamos a salir con el tema del COVID y tal. Pues mira, este es finito. Que así se lo puedo poner bastante. Porque en casa con el chimene hace calor. Pues mira, este. Que me encanta. Súper bonito. Lo que es el reno es suavecito. Así como... De tela calentita, vamos. Pues así es. Súper mono, ¿eh? Me encanta. Qué bonito. Este también tiene los puños apretaditos. Y la parte de la cintura también. Por aquí tenemos otro gorrito que este es muy bonito también. Porque este trae dos pompones en vez de uno. Mirad qué cosa más bonita. O sea, es que es precioso. Me encanta. Súper bonito en color gris. Y los pompones también súper suavecitos y en color gris. Se adapta el tamaño de la cabeza porque es súper elástico. Y es calentito, calentito, calentito. Me encanta. Este es mi favorito. Luego tenemos este jersey de aquí. Que es súper calentito, calentito, calentito. Mirad esto. El año pasado le cogí uno muy parecido en color blanco. Y he visto este en color marrón. Y me ha gustado mucho también. Tiene la forma del oso. Es súper gordo, pero súper grueso. Es de franela por dentro. Así que este es más para pleno enero, febrero. También pedí unos guantes. Porque en la montaña donde vivimos hace frío en invierno. Y estos me parecen preciosos. Mirad. Son súper suavecitos, ¿vale? Porque son de tela de borreguito de esta. Y de tamaño genial, ¿eh? Porque se adapta muy bien. O sea, muy recomendada esta pinta. La última pieza de ropa, porque el otro ya son dos juguetitos que os tengo que enseñar. Son estos pantalones de pana. Que son bastante gorditos. Pero, no sé, los noto que son demasiado anchotes esta vez. No sé, luego también cambia. Muchas veces cambia la ropa cuando la habéis puesta. Cambia mucho a cómo la ves, ¿eh? La mayoría de veces. Entonces, luego seguramente cuando la vea puestos, pues ya me gustarán más y tal. Tiene dos bolsillitos aquí. Y el color me encanta. Colorcito así beige crema. Muy chulos y calentitos también. Y las dos últimas cositas son dos juguetitos que le he cogido esta vez. Este juguete de madera, todo. Viene con todas las piezas para que él vaya girando, encajando. Y está muy bien porque es como un gusanito. Entonces tiene que ir haciendo, bueno, las piezas que entran dentro y tal. Está muy guay. Y por último le he cogido este puzle que es de madera que le gusta mucho a Dylan porque es para encajar las piezas y todo. Y se entretene mucho con este tipo de puzles. Creo que costaba dos, tres horas. Está súper bien. Bueno, estas son todas las cositas que os tenía que enseñar que he pedido en PadPad. Esta vez pedazo, me la tenía la de ropa que había. Os recuerdo que tenéis el código de descuento que de todas maneras está en la cajita de info. Os dejo el código de descuento, los enlaces a cada prenda, todo, todo lo tenéis en la cajita de info. Y nada, espero que os haya gustado mucho este vídeo. Si es así, por fin no te marches sin darle un me gusta gigante para apoyar este vídeo y que llegue a más gente. Si todavía te has suscrito, pues bueno, te animo a que te suscribas para formar parte de este canal, de la familia tan bonita que estamos quedando aquí en YouTube. Y nos vemos muy pronto en el próximo vídeo. Bye.